ok esto va a ir para el canal roberto blogs a donde vamos aquí vamos a un tipo balneario es un río y se llama rock sliding river en español sería algo así como el resbaladero de piedra es una es como un tobogán de piedra pero es natural lo hemos visto nomás por otros vídeos y no en televisión o lo que sea se vamos a ir ahí estamos aquí en sedona sedona pertenece al estado de arizona es un estado extremadamente interesante con mucha historia los iniciadores de estaría increíble todo lo que hay y las casas están hechas o pinté unos materiales específicos y colores específicos del área que el estado rige y no los tipos de colores que usan que parece que se mezclan con el resto de la naturaleza y el resto de de medio ambiente acá increíble sólo se usan colores así más o menos si pueden ver casi se mezcla con lo que está a los alrededores los tonos exacto esta es una caminadita y un par de minutos para llegar al resbaladero de piedra la temperatura está como a 100 y algo como 102 que se ve como cerca de los 40 verdad si wow esta que quema miren aquí alguna de estas tamañas fueron construidas en 1930 ahí estaba una esta fue construida en 1927 miren es casi cerca de 100 años obviamente no se puede ir ahí que son edificios protegidos una gran cantidad de turismo que hay acá esta que está aquí fue construida en 1932 de la época de los ha sido restaurada seguro pero las han preservado miren el árbol a un lado ya oh wow aquí está aquí vamos a ir aquí hay un pequeño kiosco de información aquí está poniéndose aquí vamos a ir allá abajo allá se mira la corriente de agua aquí está aquí esta a ver como dice como dice pues oh this is slide rock state parks zone life life zone zona de vida debido a su elevación de 5,000 pies y su predominante plantas de las especies de plantas que hay aquí este parque generalmente se clasifica como un pinion juniper life zone que es este tipo de plantas son más suculentas que otra clase de plantas pertenecen plantas al desierto aquí está un poquito de la vida quien vive aquí quien vive aquí viven diferentes pájaros ay qué lindo un halcón mira ese como se llama ese es un cuerpo salvaje parece obviamente la hoja cuidado aquí con las con las snakes ese se llama blue jay como se llama blue jay un pájaro azul bueno aquí está un poquito de la historia de algunos colonizadores primero cuando colonizadores las personas que en algún dado momento del tiempo vivieron aquí en los 1921 de petney family esa es la familia ese es el apellido de la familia que llegó a colonizar aquí quizás ellos llegaron en 1910 vamos a hacer una pausa para que tengan una idea de cómo se mira este lugar aca está increíble es una piscina totalmente natural vamos a ver si tiran vamos a ver si tiran vamos a ver si tiran громca 0 0 1 .. 1 H Ta 1 1 1 1 2 2 2 1 2 El niño, vamos a hacer el niño You can do it! 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 Ahí está, mira ahí está el niño Ya, miren acá Bonito, bonito, bonito Slide Rock River Oh, mira allá está Ya, creo que sí Esta gente allá haciendo esta fugata O tienen fuego cocinando, no sé qué están haciendo No, no hay fuego Mira! Mira! Pensé que, oh, fumando, sorry Está fumando Están haciendo comida o algo Sí, ahí nos vamos Vamos a tener cuidado, nos vamos a quemar acá Porque se prepara uno Ahí viene la gente resbalándose en la piedra Los niños Oh, está bien, perfecto Oh, está bien, perfecto Ok, miren para allá Ahí va la gente resbalándose Los niños Bueno Este es una pequeña pausa Ok, para que tengan una idea De lo bello que es este lugar Sliding Rock River El río de la Del Isadero de Piedra Sería una Traducción más o menos Perdón Ah, el viejo Roberto Parece que lo estaban llamando a mí Aquí se nos dice a la gente Los niños Vamos a ir ahí ¡Vamos! 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 Familias y familias, disfrutando el lugar increíble, ahí va, ¿quién? Patas arriba. Una pausa, seguimos grabando después.